Este corazón Que aún te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Cómo se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Humidita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte sola Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Ni es mi alma Si no vuelve más ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mátame!